Y si lo clava desde ahí Es hora de hacer un cambio, dice el técnico ¡Ahí está el tiro! No había manera que pudieran detener ese tiro libre Le pegó formidable a la pelota Ya tiene Donso, ahí buscará el tercero Veamos otra vez ese gol Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse